¡Hola! Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las claves del hermetismo. El hermetismo es una tradición religiosa, filosófica y esotérica basada sobre todo en las obras de Hermes Trimegistro, el tres veces grande o tres veces bendecido Hermes. Sus obras han tenido una gran influencia sobre la tradición esotérica occidental y son consideradas de gran importancia tanto durante el Renacimiento como la reforma religiosa que sucedió en Europa. La tradición traza su origen hasta la teología prisca, una doctrina que afirma la existencia de una única, verdadera teología que es presente en todas las religiones y que fue dada por Dios al ser humano en la antigüedad. Muchos escritores, incluyendo Lactantius, Cipriano de Cartago, Marsilio Fi, Quino, Giovanni Pico de la Mirándola, Giordano Bruno, Tomaso Campanella, Sir Thomas Brown y Ralph Waldo Emerson, consideraron que Hermes Trimegistro era una especie de profeta pagano muy sabio que vio de muy lejos la venida de la cristiandad. Mucha de la importancia del hermetismo surge de su conexión con el desarrollo con la ciencia aproximadamente entre el 1300 y el 1600 a.C. La prominencia que se le dio la idea de influenciar o controlar la naturaleza lleva a muchos científicos a mirar hacia la magia de estas artes y de ahí, por ejemplo, surgieron cosas como la alquimia o la astrología. Así, usted se podía poner la natura para probar consecuencias experimentales. Consecuentemente, fue la práctica de estos aspectos del hermetismo que atrajo a muchísimos científicos, por lo que buena parte de la ciencia moderna puede agradecérselo al hermetismo de Hermes Trimegistro. Incluso, Isaac Newton puso muchísima fe en el concepto de una doctrina pura, no alterada, ancestral, la cual estudió vigorosamente para ayudar incluso a su entendimiento del mundo físico. Si nos lo pensamos bien, la etimología del hermetismo viene de hermeticus, que viene del latín y que a su vez desciende directamente del dios griego Hermes. Se ha dicho desde el siglo XVII como escritos herméticos, todas las obras que tienen que ver con el hermetismo. Los sinónimos de hermético también han aparecido a lo largo y desde el siglo XVII. Cuanto a la filosofía, el hermetismo habla sobre todo de un dios, un todo, un único. En el hermetismo, Dios es unitario y trascendente, y existe aparte del cosmos material. En el hermetismo, se habla sobre todo de una fe monoteísta en un término degístico y unitario. Desde el punto de vista filosófico, se habla de un dios trascendente o absoluto en el que los humanos y el universo entero participan. También se dice que la idea de otros seres, como los ángeles elementales, etc., existen en el universo. Parte de la filosofía primordial del hermetismo se basa en una serie de acepciones, siendo la primera la priscateología. Eso significa que la doctrina de que una única y verdadera teología existe, y que ésta está en absolutamente todas las religiones, y que ésta fue dado por Dios a la humanidad en la antigüedad. En orden, para demostrar esta priscateología, esta doctrina, los cristianos se apropiaron de las enseñanzas herméticas para parte de sus propósitos. Así, para muchos padres de la iglesia cristiana, Hermes Trimechristus era un contemporáneo de Moisés, de Enoch, de Noé, etc., etc., etc. Otra de las premisas filosóficas más importantes es, así como es arriba, es abajo. En esta máxima se dice todo lo que por debajo corresponde a todo como es arriba, y todo lo que está arriba corresponde con todo lo que está abajo para cumplir con el milagro del único. Es decir, que a pesar de lo que pase en cualquier nivel de la realidad física, emocional o mental, también sucede en todos los otros niveles. Este principio, de todas formas, es más usado para hablar de un macrocosmos y de un macrocosmos. El microcosmos en sí mismo y el macrocosmos en el universo en sí. Así, el macrocosmos es como es en el microcosmos, y viceversa. En cada uno está el otro, y a través del entendimiento de una, una persona puede entender el otro. Según el hermetismo, hay como tres maneras o tres ciencias para determinar la totalidad del universo. La primera es la alquimia, que se pone como el funcionamiento del sol. Porque la alquimia no es solamente cambiar el plomo en oro, es una investigación en la constitución espiritual o de la vida, de la materia y la existencia material a través de la aplicación de los misterios del nacimiento, la muerte y, sobre todo, la resurrección. Entre las muchas etapas químicas están la destilación o la fermentación, entre muchos otros procesos. Y esto hace que se pueda trabajar con los procesos naturales para tal de llevar al cuerpo natural a la perfección. En todo caso, para llegar al magnum opus, el gran trabajo. La siguiente ciencia es la astrología. Hermes dijo que Zoroastro descubrió esta parte de la sabiduría de la totalidad del universo, la astrología, y la enseñó al ser humano. En el pensamiento hermético, es más normal pensar que los movimientos de los planetas tienen movimiento más allá de las leyes de la física y que mantienen metafóricamente un significado y los símbolos en la mente del todo o Dios. La astrología tiene influencias directas sobre la Tierra, pero no nos dictan los actos o acciones, sino que la sabiduría se gana cuando sabemos que estas influencias están ahí y cómo podemos sobrellevarlas. Finalmente, la última ciencia es la teurgia, que vendría a ser la ciencia de los trabajos divinos, de los artes de los trabajos divinos. Y hay dos, Goetia, magia negra, que trata de llevar como una especie de pacto con seres malignos, por decirlo así, y la segunda es la teurgia. La teurgia es magia divina que nos hace tener como alianzas con espíritus divinos, es decir, ángeles, arcángeles, dioses, etc. Esas son las tres grandes ciencias del hermetismo. Luego, hay una gran obra, que es el Kivalión, que supuestamente fue escrito por tres sabios que prefirieron pasar al anonimato, y tiene siete principios. Para mí es la mayor obra que hay para entender el hermetismo. ¿De acuerdo? Los siete principios son los siguientes. El primero es el mentalismo. Eso significa que el todo, Dios, es mente. El universo es mental. El todo es el conjunto totalizador. No hay nada fuera del todo. El segundo punto, ya lo hemos hablado antes, es la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Afirma que este principio se manifiesta en los tres grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. El tercero es la vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Si pensamos en esto, veremos que muchos de los trabajos actuales de física cuántica, e incluso de física, trabajan mucho a través de varias teorías sobre este apartado, el tercero. Cuarto, la polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Esto, como ya ven, es una máxima que es compartida en prácticamente todas las religiones del mundo. E incluso más aún pueden ustedes hacer una pequeña reflexión sobre el taoísmo y verán que todas estas máximas, de alguna forma, aparecen en un sitio u otro y se reflejan constantemente a lo largo de la filosofía humana, la religión humana y, sobre todo, han ido influenciando trabajos modernos. El quinto principio es el ritmo. Todo fluye y refluye. Sexto, causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley de Dios. La suerte o el azar no son más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley de Dios. Es decir, a medida que nuestra civilización ha ido avanzando, hemos ido viendo que prácticamente todo es explicable mediante la ciencia. Con algunas limitaciones, tanto tecnológicas como mentales propias de nuestra especie, hemos ido viendo que cosas que antes nos parecían mágicas, ahora ya no son mágicas. E incluso muchos de nuestros avances, nuestros antepasados, posiblemente lo considerarían magia. Si hacemos un ejercicio sobre este pequeño asunto, nos damos cuenta que realmente vamos descubriendo que muchos de los misterios que nos han acompañado durante milenios, desde los inicios de nuestra existencia, tienen una explicación. Y esta explicación generalmente es como la ley, ¿no? Son las leyes de la física, explicaciones científicas, etc. Y finalmente, el séptimo principio es el género. El género existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El plano físico es la sexualidad. Es decir, con todo esto nos está diciendo, este último punto, de que tenemos que tener muy en cuenta que hay una serie de principios masculinos y femeninos. Volvemos otra vez a la polaridad y volvemos otra vez a los principios taoístas. Todo tiene su contraposición, su opuesto, su complementario, pero todo acá formando parte de lo mismo. Sigue habiendo ese dualismo en todas partes, que hemos hablado en otros programas, y que vamos viendo que todo tiene un origen, una manera de representarse, a través de principios o axiomas, que definen toda la mentalidad humana. ¿De acuerdo? Y esto, básicamente, sé que lo he hecho bastante cortito, pero ya saben que no me gusta enrollarme. Me gustaría que ustedes reflexionarán, y si quieren saber más del tema, simplemente comenten, y ya ampliaremos. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es, si ustedes quieren saber del hermetismo, lo primero de todo, lectura obligada, el Kivalión. Si quieren más información, deben aprender del Gran Maestro, y el Gran Maestro en este caso es Hermes Trimegistro. Busquen sus obras, lean sobre su vida, sepan quién fue, y a partir de ahí encontrarán muchos símbolos y muchas cosas que les van a sorprender. Dicho esto, como siempre, muchas gracias por escucharme y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.